¿Qué es el arte de la sociedad? Que de otro modo no estarían en el tapete Entonces claro, por un momento la forma que uno busca para poder expresar en las distintas manifestaciones Son aparentemente chocantes Pero la verdad es que en la sociedad tal como se venía desarrollando los procesos culturales Sobre todo en América Latina Lo que era chocante era cómo lo hacía como parte del establishment existente Y sin que hubiese contrapeso con respecto a decir Lo que están haciendo son políticas desde arriba Son totalmente horizontales Verticales Son totalmente ideologizadas en el mal sentido O sea, hoy día cuando hablábamos del peligro del triángulo Que eso es muy gráfico, ¿no? Y que verlo así queda clarísimo Cómo no enchar en nuestros países Que han pasado por momentos históricos De no solo de dictadura Sino de gobiernos Caudillistas Y que lo siguen habiendo Pasan los años y siguen habiendo otros personajes Y van apareciendo Siempre está el límite entre lo que es Populismo Desde, no solamente desde el origen Desde las bases Sino populismo En oposición a una cosa Dirigencial De direcciones que se imponen de arriba Y yo creo que buscar el equilibrio Parte por reconocernos En nuestras diferencias Pero parte también por hacer evidentes Algunas fracturas dentro de la sociedad Que no son evidentes Entonces, claro, hay momentos que uno escoge Cierto extremo Hay que olvidar que Yo soy la fusión de mi pasado De nuestra historia de América Latina Por lo tanto, también busco cierta herramienta Y en este caso En este seminario Cuando me invitan a participar Claramente una de mis misiones Es ser el provocador Porque por un lado está un ejemplo exitista De mucho éxito De un proyecto cultural político Que se dio en condiciones Súper extremas Es decir, sociedad violenta Donde hay que salir Y se busca Uno de los medios El tema urbano A través de la cultura El otro es una cosa Una mirada mucho más Eurovisante En el sentido de que Que vienen de vuelta O sea, cuando manda un experto A Mizzanvige Es porque ellos ya Han por lo menos cruzado La mitad del escalón ¿Entendés? Y claro Y en Chile buscaron Un latinoamericano Donde está en una sociedad Donde todo se privatizó Que sigue siendo un ejemplo En la región A nivel económico Pero que tiene Todas las falencias Que tienen los mismos países Salvo que tienen una estructura O sea, uno de los pocos países Que tiene un instituto Con un ministro Que no es ministro Pero que tiene un rango de ministro Pero no tiene firma de ministro Entonces todo es de mentira Y esa mentira Es lo que llega a un momento Donde simplemente Se hace Inadmisible Para uno que trabaja En el ámbito de la cultura Y trata de demostrar Que solamente a través De ciertos programas De políticas públicas Uno trata De interferir Uno trata De 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 poner el dedo En la llaga Y yo creo que Los gestores Los mediadores culturales Hoy en día Tienen ese deber Más allá Del deseo Que uno quisiera De la sociedad Yo creo que La única forma Que uno tiene Es no ser pasivo Frente a los cambios Y ser Una gente Que vaya demostrando Que por ahí va el camino Que por ahí Pueden hacer otro Y Lo importante en esto Es cuando se hablaba Durante todas las semanas Se habló del acompañamiento Y yo creo que eso es fundamental Si uno entiende Que uno Lo que hace Es no imponer Ciertas decisiones Que por Hay que motivos Están enseñados Que por ahí va El camino a la cultura Sino desde adentro Tratar de hacer Ciertas transformaciones Yo creo que finalmente Eso puede llegar A Por lo menos creo yo A ser la sociedad Que yo imagino Para mi hijo Y eso es lo que quiero Transformar y cambiar Eso es lo que quiero Desarrollar En países como Chile Que obviamente Tiene una mirada Mucho más cercana A Europa Que a sus países De signos O sea Uno siempre dice No sé si le pasa en Argentina Es mucho más fácil Hacer cooperaciones Con España Con Francia Con Inglaterra Hay que hacerlo Con Argentina Chile Perú Brasil Y eso obviamente La única forma De mostrarlo Es que finalmente Tenemos los mismos problemas Tenemos las mismas falencias Y cometemos los mismos errores Por lo tanto El único camino que hay Es compararse Y decir Sabes que estamos Haciéndolo Bastante mal Solos Porque no dimos fuerza Y tratamos de hacer Las cosas un poco mejor Y yo creo Y yo creo que Las experiencias exitosas Sirven en otros países No tanto La experiencia De sí Que es lo que Me da miedo Con este seminario Que quiero Al parecer Lo de Medellín Es la solución Yo creo que Medellín funciona Para Medellín Medellín no está funcionando Para Cali Siento que el modelo El mismo Por algo será Entonces Es tomar En consideración Que Que el éxito De eso Significa que es posible Tener éxito En otras ciudades De Latinoamérica Y que no es solamente Un problema de plata Si no es también Un problema de gestión Es un problema De voluntad política Y es una calidad De nuestros representantes Que cada vez Es peor Y eso es así En toda América Latina